Muy buenas a todos, hoy estamos de vuelta con un nuevo episodio de Plantas vs Zombies Ayer trajimos el primero de esta nueva serie que hemos empezado en el canal El cual recomiendo que vayáis a ver antes de este si no lo habéis visto Y sobre todo, mis gracias de verdad a todos por apoyar el vídeo de ayer Recordad que si seguimos superando esa meta de los 1000 likes Seguiremos trayendo esta serie cada día, sobre todo de verdad Apoyadla muchísimo si os gusta, darle like y suscribiros para no perderos ninguno de los próximos vídeos Fijaros por aquí que tenemos una plantita igual que la mía que tiene de hecho una skin espectacular Hoy vamos a estar además haciendo una cosita para los desafíos Que de hecho muchos me habéis puesto en los comentarios que hagamos lo siguiente Y es que nos cambiemos de skin en el vestuario donde podemos cambiar el personaje También ajustar mejoras y sobre todo pues podemos con cada personaje ajustar un total de 3 para personalizar Así que vamos para adentro y fijaros que tenemos por aquí la primera de todas Que es el lanzaguisantes con el cual estamos nosotros jugando Y aquí pues como que tenemos como el lanzaguisante 2, el 3 y así conseguiremos más skin en un futuro La que yo voy a utilizar si me dejan será esta de aquí que personalmente me encanta Me parece muy buena sobre todo para el tema del multijugador El cual por supuesto vamos a estar jugando en esta serie Y fijaros que el ataque lanza como una especie de discos tóxicos Luego tenemos el L1 el cual automáticamente fijaros que lanza como esta especie de granada Que realmente todavía no sé muy bien su utilidad No sé si es que nos permite protegernos para que los enemigos no nos hagan daño Luego tenemos el R1 que fijaros nos da como mucha velocidad Incluso esa energía que tenemos extra para acabar con los enemigos Por último esta super habilidad que fijaros que golpea todo lo que tiene alrededor Y de esta manera vamos a hacernos casi inmortales Dicho esto vamos directamente para la historia Y continuamos con esta super serie Y ya sabéis que hace varios días empezamos Por cierto tenía el micro conectado No sé si esa persona nos estaba saludando porque nos estaba escuchando Pero ahora si lo tenemos deshabilitado Y continuamos por donde lo dejamos En el día de ayer que conseguimos enfrentarnos al primer jefe Lo derrotamos Fue una batalla bastante dura Y en el día de hoy tenemos que seguir consiguiendo Pues más objetos para la cortadora Que ya sabéis que tenemos como que personalizarla Para entrar a esa fiesta secreta que tienen montada los zombies Y que esperamos que en el día de hoy podamos seguir consiguiendo Más de esos ítems que los tenemos justamente a la derecha Nos falta ese bigote Que imagino que será el siguiente que vamos a poder conseguir Y que nos vamos directamente a por él Así que hoy espero que tengamos suerte Que esta nueva planta que hemos equipado nos ayude bastante Quizás lo malo no sé si nos ayudará del todo Porque pensad que esta planta pues tiene como muy poca vida Pero la verdad que el daño está bastante bien De hecho fijaros que prácticamente a los cara tele Los reventamos de una y por supuesto Estas plantitas que tenemos por aquí atrás Nos van a ayudar un poco a acabar con ellos Tenemos por aquí otro grupo Un momentito creo que es Si estamos viendo por buena dirección Así que vamos a continuar Vamos a acabar con ellos Para así poder llegar hasta la zona Y aparte hay que conseguir muchísimos Muchísimos de estos ítems que nos están dando Que básicamente son monedas Ahí está Que nos ayudarán a completar y conseguir más skin para el juego Que por cierto en un futuro estaremos probándolas A ver un momento Vamos en buena dirección Vale si tenemos que ir por aquí Y ahora giramos a la izquierda E imagino que estará por aquí la persona que nos va a dar la siguiente misión Oye golpea muy bien esta Ostras Golpea muy muy bien esta planta Espero que no muera rápido Porque de verdad que Con el poquito de vida que tiene Quizás se nos va a hacer algo complicado Pero seguramente ya os digo Podremos acabar con ellos Vale tenemos por aquí a Bingo Bongo ¿Te ha enviado el sargento peladura? Si Uy tiene un cofre al lado Hay que abrirlo eh Estás admirando este cofre de batalla eh Las batallas son bastante excéntricas Un poco como yo supongo No suelo vestirme así Formo parte de Steam ¿Sabes? Es cosa seria Pero tenía que devolver este disfraz ¿Sabes? Y no tengo manos ¿Ves? Así que tuve que volver a ponérmelo Vale Pero luego estalló la guerra Y no he tenido tiempo de cambiarme ¿Qué hacemos aquí? Emprende un reto del cofre de batalla Gánalos todos Y te recompensaré Me llamo Bingo Bongo Por cierto No es un nombre de payaso Par 10 Vale pues lo tenemos No se nota bastante Porque la verdad que tiene un disfraz un poco extraño Así que Ahí lo tenemos A ver Retos de cofre de batalla Ok Derrota a 10 rivales Derrota 10 al stars Vale por aquí tenemos un montonazo Eh Podemos coger El Primero quizás será el más fácil Derrota a 5 enemigos que Capturen Que capturan zonas O derrota a 10 Vale vamos a coger este Venga Nos vamos a animar con este de aquí Que yo creo que si que lo podemos completar Y por cierto El cofre no se si Lo teníamos que haber abierto ya Pero Lo queremos a por él Porque obviamente 7500 monedas Son bastantes Ah mira Lo tenemos aquí A ver Me deja abrirlo Vale Igual hay que llenarlo Ok Tenemos que derrotar A 10 rivales Fijaros que tenemos Esa puntuación Arriba del todo Hay que llegar a un total De 50 Yo creo que si que podemos conseguir 10 De hecho Lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Gente confiada en mi Ahí lo tenemos Tenemos el primero de todos Cuidadito No se si esto sería como tal Multijugador Un momentito Vale Ahí está Acabamos con él Un momentito Nos vamos a meter aquí dentro Nos vamos a meter aquí dentro Que estamos bastante a salvo ahí Creo que esto en principio No sería como multijugador Aunque ya os digo No estoy 100% seguro Nos curamos solos verdad Si Ahí está Vale 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 Pues de momento Llevamos un total de 3 Fijaros que arriba a la derecha Nos aparece La puntuación de bajas Que llevamos Y necesitamos Completar los 10 Para que nos den Todas esas monedas A ver por aquí abajo Vale tenemos uno aquí Super cerebro Han acabado con él Tenemos otro Que de hecho está utilizando Su habilidad Vamos a ver si podemos Acabar con él Rápidamente Perfecto La cuarta baja ya es nuestra Llega otro desde atrás Vamos a ayudar a nuestro equipo Déjamelo Bien Vamos Vamos No No Nos acabamos de comer una bomba Nos acabamos de comer una bomba Literalmente Estamos ganando Por 10 puntos Pero Los zombies Llevan 5 Cuidado eh No creo que nos remonten Pero por si acaso Vamos a intentar Darnos prisa Está Liándose Muy duro aquí De momento no veo ningún zombie eh A ver por esta zona Aquí Aquí están llegando Vale Lo pillamos nosotros por la espalda Le hacemos el lío Perfecto Una kill más Uy cuidado por el centro Que llegan muchos Ah vale hay que coger estos Oh entiendo Sería quizás como Ahí lo tenemos Como las chapas Como las chapas del Call of Duty Donde tenemos que recoger la chapa Por la kill que hagamos Para que nos cuente Vamos Bien Ostras Hace mucho daño Y sobre todo Rápido como veis Lo malo es que 14 de vida que tenemos Creo que no es suficiente Vamos a correr Corre 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 Vale hay que aguantar aquí Un momentito Ah mira al fondo Está muy tocado Lo tenemos Héroe chentero Derrotado Vamos a conseguir por aquí Sus puntos Y hemos llegado por cierto A las 10 Kill que nos pedía Esa plantita Así que misión completada Ahora toca ganar la partida Por supuesto Vamos a ver si nos damos prisa Tenemos por aquí un compañero ¿Lo salvamos? Ah vale lo va a salvar Muy buena Muy buena esta Vale acaba de destruir por aquí Otro Quedan 25 orbes Estoy cargando Mi lanzatartas Para celebrarlo Perfecto Pues venga Celebralo bien Porque por aquí Te voy a dar otra Ojo cuidado con este Que he lanzado un cohete Uf el cohete Se tiene que hacer mucho daño De momento ya sabéis Que estamos con la historia De las plantas Luego No 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 Luego continuaremos Por supuesto Con la de los zombies Vamos a reaparecer Para darnos prisa Faltan tan solo 20 Más para que podamos ganarlo E imagino Que después de todo esto Nos darán La pieza que nos falta Ese bigote Ostras Va a quedar Una cortadora Bastante Bastante bonita Bastante bonita Con ese disfraz Cuidito Por aquí saltamos Vamos ahí Uno más Conseguimos Por aquí la chapita Aunque sería más Como una especie de energía La cual estamos consiguiendo Vale vamos a darnos prisa Corzoco Vamos Ahí lo tenemos Cuidadito Que este ataque Hace bastante daño Vale No sé por qué No me deja hacer nada Vale perfecto Acabamos con él Bueno realmente Ha acabado la marzorca Con él Yo simplemente He estado ahí mirando Y aquí sí que sí Vamos a utilizar Nuestra habilidad Cuidadito que acaba de tirar Una granada Acabamos con uno Vienen por aquí tres Uno menos Recargamos Ahí está Genial Sé que suena extraño Recargar con una planta Verdad Pero sí Literalmente Digamos que tenemos Un total Creo que son de Doce Quince balas A ver Veinte Veinte Vale pues tenemos veinte Y una vez que nos quedamos Sin esas veinte balas Por supuesto Al igual que con las armas De cualquier juego De shooter Pues hay que recargar Ahí está Acabamos con su escudo Uno menos Nos quedan tan solo Seis más Vamos a intentar buscar Por esta parte del mapa Por si Sí mira Ahí al fondo se ha generado uno Vale Lo tenemos Cogemos Su energía Y nos ponemos ya con cuarenta y cinco Imagino que sí Imagino que estamos jugando contra Entre comillas Pot Que ha creado Uy ¿Qué está pasando? Uy Esto se ha quedado aquí buggeado ¿Eh? Uy No, 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 no Nos hemos llevado a la victoria Sí A ver Tu equipo gana Y les hemos dado una paliza Cincuenta, diecinueve Imagino que nos van a dar Algún tipo de bonificación O espero A ver Vale, tenemos aquí el cofre Ahí lo tenemos Cinco mil diecinueve monedas Se puede volver Oh Vale O sea Podemos Como seguir completando Más misiones Y de esa manera Podemos conseguir Eh Digamos Pues un montonazo de monedas Aquí tenemos que derrotar A tres zombies bailones Qué locura Ok Pues Hola Me parece demasiado simplón Eh Vale Hemos completado Ya esta misión Vale No sé dónde estará Lo que tenemos que hacer En algún momento Vamos a hablar con este De vuelta por si acaso Va Ah Vale Este nos sigue dando Más misiones Tenemos otra por aquí Vamos a ver si Este nos da Ese objeto que necesitamos Te acabas de alistar Yo también Mayor te envía A por las joyas del yeti Vale Pero no cabes Como mis colegas Uy 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 Que no cunda el pánico El escuadrón de élite De hoja tierna Se encontró con problemas Mientras buscaba al yeti del tesoro Y sus joyas Pero eso No te pasará a ti ¿Verdad? ¿Verdad? Ok Nos dan un total de Diez mil monedas Y además también conseguimos Las joyas Que sería pues Una de las Eh Digamos Recompensas que nos pedían Para disfrazarnos Rescata las bellotas Para encontrar al yeti del tesoro Y sus joyas ¿Será otro Otro jefe Como ayer? Ups Que no me he presentado Soy hoja tierna Y he perdido a mi escuadrón Seguimos al yeti Hasta esta zona Pero luego Nos separamos Yo los esperaré aquí Haciendo ejercicios De respiración Para no preocuparme Pues los ejercicios De respiración Me recuerdan A mis colegas Es que siempre Respirábamos juntos Esto empezó Como una misión Para detener al yeti Del tesoro Pero ahora Es una auténtica Misión de rescate Si vas en busca De las joyas del yeti Puedes rescatar A mis amigos De paso Deprisa Por supuesto Vamos a rescatarlos Y también Nos vamos a llevar Este cofre Con 7500 monedas O 15000 Ostras Vale Deberíamos de seguir Investigando Y explorando Estas zonas Porque ya os digo Hay muchos secretos Que podemos encontrar Por el mapa Que por supuesto Intentaré descubrirlos Y traerlos al canal Pero antes Vamos a buscar A las bellotas Atrapadas Que corren peligro De ese yeti malvado Y que espero Poder enfrentarnos A él Y sobre todo Acabar con su vida Vale Tenemos por aquí A este científico Vale Karatele Cuidado que tenemos Que recargar Genial Y este Vamos Otro cofre ¿Cuántos me da? Ah 30 tacos Perfecto Vale De momento No sé muy bien Para qué serán Los tacos Pero intentaremos Saberlo En un futuro Has encontrado A uno de mis colegas Pero ¿Dónde está El panel de control De la trampa buggy? Ah Vale Habrá que activar Algún tipo de De panel O no Ostras Ese yeti pinta Que va a estar Muy mamadísimo De hecho sí Está bastante fuerte Tiene bastante vida Cuidadito Por aquí Activamos esto Creo que esto Será como una zona Que me protege Vale Vamos a perseguirlo Vamos Oh Va soltando monedas Cuidadito Vale ¿Qué está haciendo? Puede que esto Sí funcione Deprisa Desarma Esa trampa buggy La cogemos Y ahora imagino Que ahora Podremos salvarlo ¡Sí! Vale Acabamos con esto Perfecto Me ha salvado Ya tenemos A la primera bellota A salvo Y ahora Acaba de aparecer Por aquí una horda Cuidadito No Esto no Corre 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 Vale Menos mal Que estamos a salvo No sé si es la mejor Planta para este tipo De misiones Al tener tan poca vida Pero ya os digo Quería cambiarla Mañana Intentaremos también Pues jugar con otro diferente Y así poquito a poco Iríamos subiendo con todos Pero Hoy tenía bastante ganas De probar otra Sí Lo he conseguido Solo quedan dos colegas Pero el yeti tiene Los otros paneles de control Vale Tendremos que encontrar al yeti Tendremos que acabar con Con él Y así podremos Salvar A todas las bellotas Nos quedan dos más Venga Vamos a por la segunda Vale Por aquí abajo estoy viendo Que viene Este Karatele Y por aquí otro No el científico Ostras el científico Parece que puede estar Chetado Lo probaremos también Cuando seamos zombies Vamos vamos El yeti corre De momento no me está atacando Como tal No me hace Ojo mini yetis Mini yetis No 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 Vale activamos esto Vale Esto todavía no tengo muy bien No sé muy bien Para que será Ojo salta Y con esta le haremos Más daño Veamos aquí esta barrera Habrá que verlo eh Vale Se acaba de esconder de vuelta Nos suelta esto Ahora hay que desarmarlo Lo tenemos Y salvamos A la segunda bellota Pero antes Acabamos con Karatele Que nos está aquí Molestando un poquito Hay que destrozar ahora Esto Y segunda bellota Uh mira esta que bonita Solo queda un colega Pero el yeti No va a salir El segundo colega El segundo colega Estará ¿Dónde está el segundo? Mi compi bellota Te ayudará A desenterrar algo brillante Para hacer salir al yeti Vale Segundo Vale lo tenemos por aquí Lo tenemos por aquí marcado Creo que tenemos que seguirlo Quizás Sí Hay que seguirlo Hasta esta zona Y aquí tenemos un tesoro Vamos a acabar Ahí está ¡Uh no! No se ha equivocado Era una trampa Vamos Otro menos Nos queda el último Genial Oye la bellota casi No la lía Le hemos salvado la vida Y nos ha hecho llegar hasta un tesoro Pero que el tesoro no era lo que queríamos A ver este segundo Espero que tengamos más suerte ¡No tampoco! ¡Ostras! Este está muy fuerte Vamos 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 Tiene bastante Vida Habrá que acabar con su armadura Ahora sí Y encima también tiene un casco Increíble Este zombie es bastante fuerte Vale Tercera Ojalá que aquí tengamos un poquito más de suerte Vamos Date prisa dice ¡Ahora sí! Vale Tenemos una bota La recogemos Vale Han cambiado nuestras habilidades ¡Graniazgo! Colócala junto a la estatua del cangrejo Seguro que atraes al Yeti ¿Verdad? Vale Pues vamos a llevarla rápidamente Fijaros que ahora solamente tenemos el círculo para poder utilizar Imagino que será para dejar esto en esta zona Ahí lo tenemos Completado ¡Y cuidado! Ha aparecido el Yeti Vale Pues nos toca enfrentarnos ahora sí contra este boss Probamos la última Vamos a probar aquí la última A ver qué tal Posiblemente pillemos ¿Eh? Vale ¡Corre! Vale Uy, subimos, subimos, subimos Hay muchísimos ¿Eh? Hay muchísimos por aquí ¡No, no, no, no! Esa granada No Vale, hay que correr Hay que correr Ostras, me ha frenado Me ha congelado Mi Yeti Sacamos con él Cuidado con el zombie tele O sea, va a ser complicado con este personaje posiblemente ¡No! ¡No! Corre, 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 corre Vale, vamos a intentar curarnos Vamos a intentar curarnos Estamos a 10 de vida Va a cagar con nosotros No, 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 no Vale Se queda ahí ¿Se ha ido el Yeti? Vale, cuidadito El Yeti ¿Dónde? ¡Aquí está! Vale, 18 Le hacemos poquito de daño Lo bueno es que disparamos rápido ¡Está bailando! El zombie bailando Cuidadito Activamos esto por aquí Nos vamos a meter dentro Y desde aquí vamos a disparar Imagino que no podrán pasar a esta zona Activamos la energía Corriendo, corriendo, corriendo Que le queda poquita vida al Yeti Venga, vamos a intentar activar la ulti Si no huye de nosotros No te vayas Vale, perfecto Ahí le hemos hecho un poquito más de daño Cada vez le queda menos Está menos de la mitad ¡No! Me tengo que ir, me tengo que ir Corre, 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 corre Vale, se va el Yeti de vuelta O sea, me encanta esta música de tensión Pero No me encanta que me estén pegando tanto, eh 11 de vida Rápido Huye Activamos esto Corre No estoy recuperando la vida Voy a esconderme por aquí, eh Soy una planta que tiene miedo Vale, acabamos con él Y ahora volvemos a enchufarle al Yeti Se está escondiendo ¿Por qué? A ver ¡Ja, ja! Lo has conseguido Sí Usa el panel de control para salvar Ok, tendremos que salvar otra bellota La última que tenemos por aquí A ver esta que skin tiene Esta de mí está muy guapa, eh Esta de mí mola bastante Ya tenemos por aquí el último panel Hay que derrotar esto Y lo tenemos Última bellota rescatada Pero recordad que el Yeti aún no ha sido derrotado Mi colega se ha mareado de tanto bailar Sácalos de ahí, rápido Vale ¿Dónde los tenemos que llevar? Vale, que ponenlos a salvo Escolta a la bellota Ostras, me da que le van a atacar, eh Me da que el Yeti va a venir a por la última bellota No quiere que no la llevemos Vale, están los mini Yetis Perfecto Otro menos Let's go Oh, tenemos un cofre Vale, espero que la bellota no muera Otros 50 tacos Perfecto Cuidado que le están pegando a la bellota Acabamos con zombie caracono Mil monedas además por subir al nivel 4 Corre, corre, foco Vale, lo tenemos Estamos cada vez más cerca, imagino De conseguir sus joyas Y sería la segunda misión que completamos Vamos rápido Vale ¿Dónde está? A ver, le pregunto por aquí atrás Bueno, aunque estos están muy lejos Yo creo que bellota por aquí puede continuar sin ningún problema Ahí está con sus tres amigas Las bellotas Mis colegas han vuelto Pero, ¿conseguiste tus joyas? ¿Dónde está el Yeti? Gran pregunta El Yeti rapero Vale ¿Ostras? Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Holo! Enfrentamiento Vamos árbol Ahí las tenemos Ahí tenemos las joyas Enfrentamiento épico Entre el árbol Y el Yeti Y conseguimos nuestro tesoro Joyas molonas Joyas del Yeti Ahí las tenemos Nivel 5 Alcanzado Mil monedas más Y yo creo Que ahora sí Tenemos esto completado Vamos a mirar ¡Sí! Nos falta tan solo uno Nos falta tan solo una Que está en esta parte del mapa Como veis He cambiado de planta Para hacer una de las misiones Que tenemos en el cofre de batalla Y Podríamos intentar La primera es derrota a 5 enemigos Que capturan zonas La siguiente sería derrota 10 al estar Esta es como un poquito más complicada Fijaros que Ya sube el nivel Aunque es igual que la que hemos hecho antes Luego tenemos En dificultad Difícil La de derrota A cada tipo de héroe zombie Y por último La locura Derrota a 3 zombies bailones Podemos empezar Por principiante Que yo creo que la podemos completar Y nos podemos ir luego A la tercera De esta manera Pues aparte de ir completando Pues la historia También podemos conseguir Monedas Y de esa manera Completar también las misiones Que nos piden por aquí Derrota a 5 enemigos Que capturan zonas Perfecto Pues tenemos que pillarlos Justamente capturando Ya sea A, B o C De momento la que tenemos Nosotros completada Sería la de A Esto está divertido Porque este juego me encanta Vale, están capturando B Es nuestro momento Corre Zoco Vale Vamos a lanzar por aquí Una bomba No sé si va a llegar bien A los que están ahí dentro Pero El científico este El capitán Cuidado Vale, acabamos con uno Vale, estos se están capturando No sé si nos van a contar Vale No, no nos ha contado Ah, mira Pero aquí hay uno No, no te vayas de ahí Vale Este nos debería contar Ah, claro, no Al tener nosotros en la zona No nos cuenta Vale Va a estar entonces Un poquito más complicado De lo que yo me esperaba Igual hay que campear la zona Igual hay que darse Por aquí una vuelta Esperar a que se metan en B Ahí está Vamos Perfecto Ahora sí Nos cuenta la primera Cuidado Nos vamos a echar para atrás Vale, pues vamos a hacer Esa estrategia Esperamos a que lleguen Están capturándolo Ahora sí Vamos Vamos Perfecto Uno más Cuidado con este De la bomba Increíble este Vale, aprovechamos que está recargando Genial Acabamos con él Nos quedan tan solo dos más Activamos esto para Limpiar la zona Vale Y hay que volver a capturarla De momento la que mejor Nos está Nos está yendo Es la zona de B Así que podemos intentar Seguir aprovechando esta estrategia Nos quedan tan solo Este es otro Perfecto Cuatro Tan solo nos falta uno más Y de momento estamos cogiendo la delantera Nos ponemos 30-22 Ahora sí lo estamos haciendo bien Y ahora En cuanto este entre Nosotros Acabamos con él Cuidado plantita Vale, lo tenemos Vale, no ha entrado Ahora sí Vale, misión completada Acabamos con el segundo Y cuidadito por la espalda El capitán también destrozado Perfecto De momento nada mal Vamos ahí Acabamos con el último capitán Intentamos Ir a por C Ya que estamos aquí tan cerquita Venga, va Vale, por aquí tenemos uno Vamos a intentar entrar por esta zona Aunque obviamente van a aparecer ya en A o B Seguramente ellos Pero mientras que aparecen y no Podemos llegar aquí Acabar con el capitán Nos metemos en su base Y podemos hacer tres banderas Estamos perdiendo justo ahora mismo A Vale, tenemos las tres banderas Tenemos las tres banderas Ya obviamente La de A ya no Corre, corre, corre Ostras Vamos Sacamos con el capitán No Vale, ahora sí es nuestro Cuidadito Le vamos a tirar a este una bomba Vale, uno menos Saltamos Hay que irse de aquí Menos mal Menos mal Aunque C está en problemas La tenemos B también recuperada Y vamos a aprovechar Para ir a por A Ahí lo tenemos Nos metemos en A Está llegando un zombie Pero este zombie Acabamos con él en un momento A, B, C Todas son nuestras Vale, pues creo que está, eh Creo que lo tenemos Tan solo nos faltan dos puntos Uno ahora Y ahí lo tenemos Victoria Del equipo planta Se había puesto muy difícil Porque nos estaban ganando Pero hemos ganado Hemos completado también Esa misión que nos pedía Y lo tenemos todo Oye, pues menos mal Que esta era como la más fácil, eh Y ahora Tenemos Que regresar aquí Cogemos nuestras monedas Nos dan tan solo 20 monedas Pero realmente Esta era Ah, vale, ya la tenemos Nos han dado las 3.000 Aquí 4.000 Y esta última nos da 10.000 Oye, pues está genial Pues lo vamos a dejar por aquí El siguiente día Estaremos haciendo La última misión que tenemos De Bertedero Donde nos dará Ese último disfraz Para conseguir entrar En esa zona secreta Así que En el próximo episodio Que será mañana Vamos A conseguir Todos los disfraces Entraremos Con la cortadora Y de esa manera Podremos Conseguir Pasar Hasta el siguiente nivel Si os ha gustado No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos nada Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!